Hola querido teleauditorio de Opinión TV, aquí les presentamos un resumen de noticias de lo más relevante hasta el momento. Un abrazo y felicitaciones a todas las mamitas preciosas de México y en especial a mi madre María de Jesús. Mamitas desde aquí, un cordial abrazo. Mamitas desde aquí, un cordial abrazo. Vero Díaz, con la finalidad de seguir recaudando fondos para la institución. El evento será el 18 de mayo a las 8 de la noche en la hacienda Tixcacal, donde se espera la presencia de unas mil personas. Vero Díaz inició sus estudios en diseño de modas en la ciudad de Monterrey y los terminó en la ciudad de Mérida, en la Universidad Anahuac Mayab. Además estudió un posgrado y ha participado en México en los People's Choice de la revista, quien además ha vestido a las finalistas de Nuestra Belleza México. En esta ocasión acompañará a la Orquesta Sinfónica de Yucatán, que contará con 33 integrantes. Ahí presentará su colección Primavera-Verano con vestidos de noche y desfilarán 16 modelos que tendrán dos cambios de vestuario, además de exhibición de vestidos entre otras sorpresas, por lo que invitan a la sociedad a este atractivo desfile de modas, así como también a los jóvenes que estudian la carrera de modistas. De lo que se recaude, un porcentaje se destinará a la institución. Los boletes ya pueden ser adquiridos en la Cruz Roja, ya sea por medio de las damas voluntarias o al número 99-95-93-2926. Los costos son de 300 pesos para estudiantes de la carrera en diseño de modas y 400 al público en general. Va a ser algo espectacular, va a ser Verónica Díaz como diseñadora con la Orquesta Sinfónica Juvenil, con el maestro Bueno, en la Siena Tixcacal, que también es espectacular, o sea que estamos conjugando un montón de elementos para que ustedes puedan disfrutar este evento. Va a haber otra sorpresa que todavía estamos tratando de que se dé, pero creo que vale la pena, los invitamos a que asistan al evento y apoyen a la Cruz Roja, se van a divertir y no se van a arrepentir. La secundaria Ruzbeler C. Barrón Pech, del municipio de Humán, Yucatán, resultó la triunfadora del proyecto a nivel nacional de Mejora tu Escuela, reconociendo tu valor, organizado por Fundación Televisa y Mejora tu Escuela. En esta ocasión participaron todas las escuelas públicas y privadas, desde el nivel preescolar hasta el bachillerato, mismos que cuentan con un consejo escolar de participación social en la educación básica, la Sociedad de Padres de Familia del Bachillerato. Esta convocatoria buscó reconocer a las sociedades de padres de familia y su participación en el mejoramiento del aprendizaje. Las historias tuvieron que ser enfocadas en resolver algún problema específico de la escuela, como por ejemplo, convivencia escolar, deserción, capacitación, organización y autogestión, mejoramiento de la infraestructura, inclusión, etc. Pues se hizo el proyecto de todo lo que nos hacemos diariamente, la convivencia que tenemos con nuestros maestros, las actividades que realizamos, las actividades que realizamos, por ejemplo, el Día de la Felicidad, los rallies, las jornadas sabatinas que tenemos ahorita por el calendario nuevo, hacemos carteles. La verdad, la noticia me sorprendió mucho, me puso muy alegre al saber que éramos ganadores de un concurso a nivel nacional entre varias escuelas y eso me hizo saber que mi escuela está entre las mejores. Los papás y nosotros hacemos actividades para la convivencia de todos, para que todos tengan una vida más sana y pacífica, como dice el proyecto. Bueno, en este caso nos pusimos de acuerdo porque la directora tuvo una idea de mostrar lo que nosotros hacemos. Es que la escuela hace muchas cosas, todo lo que puede hacer. La escuela no solamente es la cuestión de aprendizaje, de conocimientos o de habilidades, sino también de actitudes y valores. Entonces la cuestión de fomentar en ellos, por ejemplo, una sana convivencia, como fue del premio que ganamos, pero también la cuestión ecológica, que también la escuela ha sido reconocida también por ello y que es trabajo de los alumnos, de los maestros, de padres. Cuando llegamos a esta escuela era nada, era simplemente puro cemento y ahorita está llena de vida donde la veamos. En rueda de prensa, realizada en el Teatro Pío Contreras, se presentó el décimo primer programa de la temporada de enero-junio con la presencia de Miguel Escobedo Novello, director general desde el comiso de la OCI, además de Margarita Molina Saldívar, presidencia del patronato de la OCI, y Juan Carlos Lamónaco, director titular de la OCI, así como Shari Mason, violinista invitada que regresa a la capital yucateca con su técnica y dominio del arco con las cuerdas. La presentación de la Orquesta Sinfónica con la violinista Shari Mason se presentará el mes de mayo a los días 12 a las 9 de la noche y el día 14 a las 12 horas en el Teatro Pío Contreras. Se presentarán obras como Obertura Festiva de Dimitri Shostakovich, Concierto para Violín Número 1 de Sergei Prokofiev y La Suite del Avispón de Dimitri Shostakovich. Los boletos pueden ser adquiridos en las taquillas del teatro o en línea a través de www.sinfónicadeyucatán.com.mx Hasta aquí el resumen de noticias. Para más información, entra a nuestra página Opinión TV y manténgase bien informado. Yo soy Javier Negrete, hasta la próxima. ¡Gracias!